Hoy con el tema que vamos a tratar no se puede empezar con mucha alegría porque ciertamente es algo que nos preocupa sobre todo las mujeres, el caso de esta chica que fue violada por un chofer de la aplicación Uber y digo chofer, conductor, porque en realidad nosotros creemos que son taxis, pero no son taxistas creo que acá en este programa en varias ocasiones hemos podido llegar a esa conclusión son gente que hace traslado de pasajeros pero que no está normada por Lima Metropolitana por la Municipalidad de Lima Metropolitana que sí tiene una serie de formas de control vamos a presentar Cosas de la Vida, cómo regulamos el servicio de taxi Las buenas y malas experiencias forman parte de nosotros, son Cosas de la Vida 3.7 minutos, creo que es eso, el tema que Uber es, todos lo sabemos, es una empresa internacional no tiene oficinas en nuestro país, por tanto todas las unidades que están afiliadas a esta aplicación lo hacen a través de la virtualidad, del mundo virtual entonces es muy complicado saber a ciencia cierta, primero si es que la persona que se registra pone sus documentos y todo lo demás en línea, es la persona que te va a ir a recoger punto número uno, punto número dos, no sabemos si tiene antecedentes o no tiene antecedentes la mayoría de los usuarios de aplicaciones como Uber, por ejemplo, sube con total confianza cree que es un taxi seguro, cuando en realidad es exactamente lo mismo que salir a la calle y parar un taxi, porque no sabes quién es la persona que te está recogiendo sabes el carro, probablemente tengas posibilidad de hallarlo más rápido que si lo tomas en la calle pero el peligro, en mi opinión, es exactamente el mismo por eso yo no uso Uber, yo no tengo el aplicativo, no tengo la aplicación en mi celular porque siento el mismo temor en dos ocasiones me han mandado un Uber para recogerme, para movilizarme y a lo que puede concluir es que primero las dos veces no eran choferes, digamos que profesionales o que se dedicaban al taxi las dos veces se apagó el celular y sin el Waze o la aplicación que los guía no pueden llegar a una dirección porque no conocen es obvio que no se dedican a eso son conductores que están ganando de alguna manera por horas un dinero extra, exactamente igual cuando usted detiene un auto en la calle la única diferencia es que los datos del carro sí están consignados en el aplicativo mi opinión, ¿cómo regulamos? pues lamentablemente en el Perú parece que no hay regulación en algún momento yo también tuve acá, me parece que al congresista Elías de ICA que presentaba un proyecto de ley en el Congreso que hablaba justamente de regular estos taxis por aplicativo entonces yo honestamente creo que tomar un Uber esto sin ánimo de ofender a nadie hay mucha gente honrada, tengo amigas mujeres que hacen Uber pero tomar un Uber es exactamente el mismo riesgo que usted tiene cuando saca la mano a la una de la mañana en la calle y se sube a un taxi ¿qué opina Roberto Altamirano? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿cómo estás Mónica? sí, el caso que ha ocurrido con esta chica bueno, nos llama a la reflexión y es que digamos desde el punto de vista del pasajero bueno, tú ves el sistema de taxi por aplicativo ventajoso porque bueno, llega 15 minutos antes te recoge en tu casa tú bajas y te subes pero eso no te garantiza nada no, pero no hay que confundir no es un servicio de taxi es un servicio de recojo de pasajeros ya no es taxi porque los taxistas en Lima y las agencias de taxi tienen determinada norma normatividad que tienen que cumplir por ejemplo, el SOAT es un SOAT diferente si tú te tomas un Uber esa unidad tiene vehículo SOAT de servicio autoparticular porque no es un taxi no tiene la casqueta no tiene la pintura no es un taxi ¿me dejo entender? lo que pasa es que este sistema no está regulado pues o sea, no hay ninguna normativa que señale que debes de tener una oficina en físico en algún distrito de Lima que debe haber un registro y una entrevista personal correcto a los conductores ahí viene el problema es que ahí ya no sería pues ya no podría ser tan económico ni funcionaría como funciona así es porque es en tu tiempo libre te inscribes y te mandan la carrera tú te pones en activo y te mandan la carrera te mandan la dirección y los datos del pasajero entonces cualquiera podría ser Uber no necesariamente un taxi porque es no hay un filtro y nace Uber como tal como un servicio de recojo de pasajeros para personas que querían ganarse un extra tú estás de acuerdo con el servicio yo hablo del sistema en general ¿tú estás de acuerdo con el sistema en general? no regulado tampoco no, porque además sé de muchos taxistas que se han unido a este aplicativo y primero dicen que les descuentan ya o sea, les descuentan por estar en el sistema pero Uber como tal no paga impuestos ¿no? ya o paga impuestos pregunto pregunto yo ¿paga impuestos? ¿tiene Rook en Lima? es una empresa que está constituida en nuestro país ¿qué cosa dirán los funcionarios? pues que lo expliquen ¿no? vamos por ahí o sea, no se dan cuenta es prácticamente una empresa fantasma como tal muy famosa me parece que el país más cercano de Latinoamérica que tiene oficinas de Uber es Argentina si es que no me falla la memoria entonces yo siento que tiene que ser llamado y normado como tal porque es una es una forma nueva de negocio que es recojo de pasajeros no servicios de taxi es distinto es completamente distinto y tiene muchos riesgos porque tú no sabes realmente oye, a los taxis a los choferes de a los conductores de Uber nadie los entrevista llamadas telefónicas tres con doce dos doce cincuenta y tres cincuenta y tres ah, ok tenemos contacto telefónico disculpe con Manuel Gregorio ingeniero en tránsito ¿cómo está Manuel? buenas tardes hola Mónica ¿cómo estás? buenas tardes ¿cómo le va? me imagino que ha estado escuchando algunas de las cosas que hemos acá opinado sí, sí, sí he estado escuchado he estado muy atento al tema bueno, primero me da pena lo que ha pasado últimamente con esta chica que ha hecho noticia y que efectivamente algo se tiene que hacer o sea yo solamente te quería aclarar un poco que Uber más que un servicio de taxi es un aplicativo es una plataforma donde la gente se inscribe sin ningún control o ningún filtro previo y esto se está dando justamente por estos mecanismos no regulados o sea, opino igual que ustedes yo soy de la idea de que esto se tiene que regular de alguna manera los otros servicios como Cabify Easy, Bit etcétera que son otro tipo de aplicativos diferentes que pasan por algún tipo de filtro son de alguna manera un poco más confiables dado que hay una empresa hay una oficina que también aparte paga impuestos hay una oficina que los tiene más controlados y es un poco es más fácil menos difícil que puedan haber algún tipo de robos asaltos o violaciones como se está dando en este caso estos temas ya lo tocaron en otros países o sea, Argentina hace poco ha hecho una huelga lo mismo ha pasado con España Barcelona Madrid que tienen unos taxis sumamente regulados están en contra de los servicios este tipo de plataformas que aparte que no pagan impuestos de la forma como ellos pagan ojo porque yo creo que la gente que maneja Uber que yo personalmente uso bastante Uber a mí me da muy bien con ellos no he tenido hasta ahora gracias a Dios ningún problema si de una u otra manera pagan impuestos porque ellos consumen el combustible y el combustible genera impuestos no es igual obviamente paga a ver discúlpame Manuel pero el que paga el impuesto es el chofer el conductor del carro pero Uber como tal paga impuestos en Perú por todo esa cantidad de dinero que además le descuenta le descuenta un porcentaje al chofer que hace en la carrera que yo sepa no pero si sé que hay oficina de Uber en Perú o sea si conozco que hay oficina de Uber en Perú no sé la verdad la contabilidad no conozco no puedo opinar sobre eso hasta donde yo sabía Uber no tiene oficina aquí en Perú tiene oficina aquí en Perú si yo conocí a un gerente de operaciones de Uber si si tiene oficina en Perú entonces yo supongo que debe de estar pagando impuestos me dicen acá que hay una oficina una pequeña oficina pero no sé yo particularmente tenía el conocimiento de que no está constituida como una empresa aquí en Perú eso es algo que pero que en este momento debería ser secundario porque la preocupación más allá de que tribute o no tribute es es cómo hacemos y cómo regulamos este servicio que es completamente aleatorio porque realmente te inscribes en el en la virtualidad de tu del mundo o sea en la virtualidad de la línea de la web y nadie te ve no saben quién eres correcto no no está clarísimo se tiene esto se tiene que regular mira yo me acuerdo en la época en el año 84 y 85 en la época del del alcalde Prejolito se trató desde esa época que yo conozco que se trató de formalizar el tema de los taxis con el famoso taxímetro y todos los taxistas se opusieron al taxímetro muchos querían eh hacer taxi en en los en sus momentos libres y y no no dejaron que se pueda eh que pueda funcionar el sistema del taxímetro como en otros países funciona eh yo lo que trato de sacar siempre de todos estos problemas las cosas buenas para mí el tema de cabify y otros servicios de taxis con oficina es que de una u otra manera primero que hay menos taxis circulando en las calles dado que solamente trabajan por llamada con lo cual ayudan un poco en la congestión vehicular están regulados por sus propias plataformas de alguna manera y dan un poco más de seguridad que que uno recoja en la calle a un a un taxi algo de seguridad más o sea es uno puede tener podría tener mala suerte si es que pide un un sistema de uber y y de repente viene otra persona a la cual no ha llamado entonces eh ahí sí se puede dar el problema pero hay suplantación hay suplantación de identidad si también no 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 hace 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 algunos meses sucedió un tema similar me parece que con bit no estoy segura esa chica que se cayó recuerdas y cuando y cuando se supo era el habían sacado se habían inscrito en el aplicativo con el el nombre y la electoral la electoral el dni del hermano porque él tenía me parece que antecedentes recuerdas yo estoy yo estoy googleando acá Manuel hay centros de atención a los conductores todos están en hoteles en direcciones de uber tengo acá yo todos los puntos pero no son no son oficinas constituidas de la empresa uber como tal son centros de atención a los conductores dice recibe ayuda en persona están en lima en diferentes en diferentes direcciones tienen horarios además muy específicos en los olivos por ejemplo está dentro de un hotel en el auditorio hotel mediterráneo en el cusco automotriz corazura en cusco diferentes pero no son oficinas como tal vamos a ir a la pausa te pido por favor Emanuel que te quedes en la línea para ir a la pausa y poder seguir conversando sobre esto que ya se convierte en una problemática sobre todo de seguridad tanto para hombres como mujeres que es este caso en el que una chica ha sido violada vamos a la pausa volvemos alerta sismo durante un sismo busca un sitio seguro previa identificación quédate en un lugar seguro en el que te puedas proteger de objetos que puedan caer capital alerta sismo prevenir está en ti y estos son los titulares el gregorio ingeniero en tránsito está con nosotros en la línea telefónica el tema de hoy es cómo regulamos el servicio de taxi dado este esta terrible violación a una chica el día el fin de semana la madrugada del domingo está todavía en línea Manuel Manuel ustedes han pensado en alguna propuesta a través de la legislación de la ley para que se regule bueno sí a ver al conocernos entre todas estas personas que están involucradas de una manera en el tema de tránsito y transporte siempre aportamos ideas sugerencias conversaciones con personas que están ligadas tanto a las municipalidades distritales provinciales como también al ministerio de transporte y comunicaciones este es un tema definitivamente que tiene que regularse al igual que otros aplicativos como por ejemplo Airbnb que se trata de hoteles y que no tiene hoteles esto es un tema similar que hay que regularlo lo que yo te quería comentar y quería cerrar un poco la idea era que en la época del 85 86 aproximadamente en la época del alcalde de Barrantes se intentó hacer algo se intentó agrupar a los a los conductores de taxi para formalizarlo y no se logró sin embargo lo bueno de esto es que ya estas empresas como Cabify Easy Bit etcétera ya tienen los registros con lo cual eso de una u otra manera ya es una ayuda para que puedan poderse encontrar a un conductor bueno o a un conductor malo lo que falta es que estas empresas estén reguladas o bien a través del ministerio de transporte y comunicaciones o bien cada municipalidad provincial de acuerdo a donde estén operando pero más allá de que el conductor sea bueno o malo el hecho de que haya servicio de pasajeros y que no haya forma de poder corroborar los antecedentes policiales la documentación la veracidad de la documentación del chofer que se afilia es completamente un riesgo para cualquiera bueno lo que pasa es que al inscribirse estas estas empresas estas personas a las empresas bueno las empresas son las responsables en hacer los filtros correspondientes es igual para el caso mira que interesante lo que me dices ahí Manuel porque yo te digo si pasase una situación similar en una empresa de taxi seguro constituido acá digamos yo llamo a una empresa de taxi y sucediese una cosa así obviamente que la empresa es tercero civilmente responsable porque está poniendo no solo su prestigio sino que además te está dando la certeza de que sus unidades son seguras y sus choferes también no, sí, sí, sí o sea cualquier empresa de este tipo de plataformas o cualquier empresa que esté inscrita lo que va a hacer es preocuparse porque sus trabajadores sean personas honestas que hayan pasado ciertos filtros lo mismo pasa en las empresas cualquier tipo de empresa o sea una persona que contrata por dar un ejemplo a un grifero o uno que contrata en una municipalidad para un sereno tiene que hacer un filtro previo y no contratar a cualquier persona porque uno no sabe si se puede encontrar con personas con antecedentes o sea este tema de una u otra manera se tiene que regularizar vía un control o bien como te expliqué del ministerio o bien de las municipales provinciales tiene que llegar en algún momento porque el quien está expuesto es las personas que toman este tipo de servicios y que no está regulado bueno Manuel te agradecemos el tiempo y por supuesto tu aporte para el tema muchas gracias te mando un abrazo a la distancia tres veinticinco minutos vamos a empezar a recibir llamadas telefónicas dos doce cincuenta y tres cincuenta y tres una chica de solo veintitrés años denunció haber sido violada por el taxista Gianfranco bueno por el chofer de Uber Guaichao ronto del aplicativo Uber así denunció María Claudia Pecho ella asegura que pidió el servicio de Uber durante la madrugada del último domingo había estado festejando el cumpleaños de una amiga la joven solicitó el servicio de Uber y la recogieron una con quince de la mañana según contó perdió el conocimiento durante el viaje de regreso a casa momento en el cual el taxista aprovechó el chofer aprovechó para llevarla a otro lugar dice despierto y veo a este hombre encima mío con los pantalones abajo yo también con los pantalones abajo contó que no puso resistencia por miedo a que el sujeto tenga un arma luego de violarla la llevó a su casa dice que en un primer momento la empresa Uber se negó a brindarle información sobre el taxista sobre el chofer una vez que fue identificado como Gianfranco Guaichao ronto de 27 años el violador fue detenido en Jicamarca la respeta que hizo Uber emitió un comunicado donde lamenta lo ocurrido y aclara que brindó toda la información a la policía y la agraviada conocido conocido el caso la empresa desactivó la cuenta del conductor aclararon que cada socio conductor pasa por un proceso de certificación de seguridad que incluye filtros referidos a la revisión de decedentes penales e historial de conducción ¿cuáles son esos filtros? no lo sabemos según César Ortiz presidente de Aprosec estos servicios se han convertido en un peligro de usuarios es verdad es verdad es tan peligroso como tomar un taxi de la calle sobre todo para las mujeres ojo hay ahora y yo no estoy haciéndole publicidad a nadie servicios solo de conductoras mujeres para mujeres que tienen aplicativos así es que búsquenlos para viajar seguro porque de alguna manera entre comillas hay menos digamos que predisposición a ser violentada sexualmente por una mujer igual no hay garantía de nada pero de alguna manera nos brinda más seguridad 3.27 llamadas telefónicas hola Juan ¿cómo estás? hola Juan buenas tardes ¿cómo estás Juan? bienvenido ¿de dónde nos llamas? es Surco muy bien Juan te escuchamos mire yo he trabajado bueno trabajo para dos aplicativos y también he trabajado para Uber pero Uber yo me salí porque justamente es demasiado inseguro tanto para el conductor como para el pasajero porque no aplica no tiene ningún filtro la verdad sí yo también he escuchado que en varias ocasiones han llamado a algún conductor de Uber para asaltarlo así es porque generalmente en Uber el conductor nunca conoce el destino a dónde va recién lo conoce cuando el pasajero aborda el vehículo mientras en los otros aplicativos como Uber por ejemplo el conductor sí sabe a dónde va y le permite tener cierta seguridad y aparte Uber para escribirte todo es virtual es cierto no tiene ningún filtro todo lo que dicen es mentira no tiene ningún filtro BIT sí tiene filtros que tienen los antecedentes penales judiciales cuando tú te has inscrito cuando tú te inscribiste en BIT ¿fuiste personalmente? ¿o solo te inscribiste a través de la web? no no sí me escribieron una señorita me escribió o sea sí tienen una oficina en la web en el directo por el Tribal ahí tienen una oficina y tienen hombre Miraflores que cualquiera puede ir ahí ok pero yo sí tuve que presentar mis antecedentes penales y policías porque ahora es obligatorio para todos los conductores pero claro en la otra aplicativa que estoy ahí me han tomado examen un test psicológico me han tomado razonamiento como si fuera un trabajo igualito y una entrevista personal muy bien gracias gracias por tu llamada y por los datos que nos estás aportando porque quién mejor que el conductor que el mismo chofer para que nos cuente cuáles son los filtros y cómo es cómo es el proceso bien lo ha dicho acá lo acaba de decir tres con treinta ya nuestro oyente que no tiene ningún filtro yo también sé por algunas personas que conozco que se han inscrito solamente te inscribes no presentas lo que quieres y ya estás me dijo Jimmy hola hola Jimmy ¿cómo estás? hola que tal Mónica buenas tardes ¿qué tal Jimmy? buenas tardes te escuchamos como dice el amigo el anterior que llamó no pasa por ningún filtro solamente hay hay chicos en la calle que solamente te escriben mediante su celular ellos mismos retoman la foto de tu DNI de tu licencia tarjeta de propiedad SUA y absolutamente nada más y lo que es este es lo mismo y lo que es este Uber tiene la oficina no es una oficina como dijiste centro de atención sí claro en el hotel este del Colón Colón este Viraflores ¿y ahí cómo es el centro de atención? ¿es un espacio del hotel? ¿es un módulo? no es un cuartito chiquito Mónica ¿ya? es un cuartito chico ingresas da tu número de DNI y esperas un momento hay como cinco días y cada chico te está vendiendo yo te pregunto algo ¿cuánto te descontaba Uber del monto de la carrera? yo estoy yo me retiré de ahí será pues un año y medio año y medio algo por ahí nos descontaban el veinticinco por ciento de cada carrera veinticinco por ciento gracias Jimmy por tu llamada te mando un abrazo que tengas una linda tarde vamos a la pausa y venimos con más llamadas telefónicas que me dice Roberto que está reventando el teléfono y hay que darle espacio a nuestros oyentes para que opinen pausa comercial y regresamos como regulamos el servicio de taxi por aplicativo volvemos ya volvemos con Moni quiere saber tres con treinta y tres minutos es cierto a propósito de la última llamada telefónica durante algunos meses atrás había jaladoras de Uber al frente de mi casa en la videna en toda esa esquina si habían muchas chicas vestidas de negro con su cartelito naranja que decía Uber y llamaban a los taxistas ahí para inscribirlos creo que ya la municipalidad los los prohibió porque generaban obviamente tránsito en plena en plena avenida y ahora hace ya algunos meses no los veo el tema de hoy como regulamos el servicio de taxi por aplicativo está en la línea telefónica Antonio Antonio buenas tardes Mónica ¿cómo estás? buenas tardes buenas tardes Antonio te escuchamos si Mónica mira para comentarte yo digo yo soy un taxista formal para el usuario es simple es fácil tomarnos y como todo el mundo tiene ahora el acceso con cámara simplemente le tomo una foto a la puerta antes de subir y la envía a cualquier contacto y ya tiene la seguridad de la placa del vehículo que está subiendo es que es un taxi formal y no es formal imagínate no va a tener una placa por ningún sitio o puede tener una placa falsa no puede o sea tiene que estar pintado pues es fácil o sea tú lo identificas tú tomas taxi me dice que tú tomas taxi en la calle es fácil que lo identifique ok la placa puede estar pintada pero el hecho es que tú lo otro que te digo o sea tomar un taxi de aplicativo es 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 simple es como entrar en cargado lo que yo lo que yo te quiero decir es lo es lo siguiente y entiendo que en el caso por ejemplo en este caso en particular con la placa y con la con la con los datos del chofer que recogió a la chica de 23 años que fue violada el domingo pasado o sea no es garantía de nada porque el que el que va a delinquir va a delinquir así le sepan la placa o sea igual es igual es que si tomo la foto igual me asaltaron igual Dios no quiera me violaron me encañonaron o sea igual el peligro está porque no hay ninguna forma de asegurar o sea no hay alguien una empresa que garantice que ese chofer o ese conductor o esa conductora es de garantía que ellos están seguros y que ponen su nombre y su prestigio como garantía para que tú llegues sano y salvo o sana y salva a tu destino claro Mónica pero que sucede si es que tú das datos falsos o sea ahora como saber bueno gracias a Dios que lo han capturado esta persona pero como saber si los datos que tú brindas son los tuyos de acuerdo contigo como saber de acuerdo contigo como saber que el que se inscribió se inscribió con datos verdaderos y con documentos verdaderos si el filtro es un teléfono celular acá estamos estamos escuchando que es que le toman al no tener su placa si quiera pues puedes capturar el vehículo al doy el vehículo y por ahí rastreas ¿no? pero en este caso no 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 sé cómo rastrearlo ¿no? no en este caso afortunadamente aunque al comienzo se negaron finalmente brindaron el nombre y los datos del chofer por eso lo han podido capturar en Jicamarca te mando un abrazo Antonio que tengas linda tarde y mucha chamba lleve a los pasajeros con mucha responsabilidad Carlos tres con treinta y siete minutos Carlos buenas tardes hola Mónica bienvenido al programa te escuchamos Carlitos claro mira efectivamente lo que dicen los otros colegas sí es verdad yo trabajo en Uber ya hace cerca de dos años y la verdad bueno yo no he tenido ningún problema al respecto con un cliente ni nada porque trato de esmerarme en el trabajo ¿no? claro porque tú eres una persona honrada correcta que quieres trabajar exacto exacto entonces el tema es el siguiente el hecho de tener un aplicativo o no aplicativo o te filtren con los documentos de presentes policiales no te garantiza absolutamente nada sea taxi libre taxi taxi cualquiera cualquiera te puede hacer daño pero yo te digo si yo llamo a una empresa de taxi y Dios no quiera algo me sucediese yo inmediatamente no solamente hago que los capturen sino que la responsabilidad de por medio la tiene la empresa porque es la garantía no claro en eso si tienes razón y razón y bueno lamentablemente el sistema funciona así con este tema de los aplicativos por tal y he tenido la oportunidad de ir a las oficinas de Uber a los centros de atención si 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 en transición tiene dos hasta donde yo sé que una está en surco y otra está en en vince tienes el volumen tienes el volumen alto por eso nos demoramos mucho en hablar vamos por favor ya a ver ahora sí mejor hablamos face to face te escuchamos dale ya correcto entonces lo que quiero hacer es resaltar es algo es una pena lamentable lo que le ha pasado a esta señorita y y eso no lo apruebo tampoco en ninguna de sus formas y por la culpa de estos señores manchan el buen trabajo que en este caso a título personal hacemos ¿no? yo trato como le digo día a día de esmerarme con el estudiante y tratarlo bien de llevarlo a su destino sin ningún tipo de problemas y por esto y fue por la palabra energúmenos es que se mancha todo este buen trabajo que de acuerdo de mucha gente honrada de mucha gente honrada que se gana la vida haciendo taxi y que además es un trabajo bastante sacrificado lleno de estrés gracias por tu llamada Carlos un abrazo 3 con 39 que tengas linda tarde Osvaldo hola Osvaldo ¿cómo estás? bienvenido a Capital ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo estás Osvaldo? tu opinión importa te escuchamos bueno yo soy conductor de Uber ya hace más de un año cuéntanos tu experiencia es verdad como hicieron anteriormente que inicialmente los filtros eran muy pobres eran muy fácil inscribirse y generalmente se hacía de manera virtual nada más eran pocas las veces que tenías que ir a una subida sin embargo después de que pasaron hubo ciertos problemas de seguridad no solo con Uber sino con otras aplicaciones ya se empezaron a poner más filtros ahora para creerte una cuenta te piden antecedentes penales te piden tus documentos inclusive para verificar que la persona que está manejando el vehículo es el dueño de la cuenta te piden cada cierto tiempo que llegas a un celtico a través de la aplicación así verifican que eres tú y no eres otra persona a pesar de todos estos filtros lamentablemente hay cosas que son inevitables que ya escapan creo yo de las manos de estos aplicativos que si bien es cierto quizás se podrían regular de alguna manera ya hay hay ciertas cosas que son inevitables y así como ha sucedido ahora en Uber ha sucedido en otras aplicaciones y puede suceder en un taxi en la calle la diferencia es que como tienen acceso a los datos del conductor esto se hace público y llega a las redes sociales y bueno ahora la noticia a los medios yo no sé que sea solamente la noticia con toda honestidad porque acá en Lima si bien hay taxis informales que no están dentro de la normativa que ya la municipalidad ha impuesto desde hace varios años y que hay los otros taxis que son informales hay mucha gente correcta que se taxea de manera informal por diferentes razones por el precio de todo lo que hay que invertir y hay otra gente que sí se ha puesto literalmente se ha amarrado los pantalones bien y han hecho el sacrificio y ahora son taxis que son formales el punto es que no solamente es noticia para los medios el punto es que hay una chica violada que confió y creyó en el aplicativo y el único responsable es el del acto como tal pero creo que aquí sí hay que empezar a normar esto de los aplicativos o en todo caso que la gente sepa que estás corriendo tanto riesgo como si tomaras un taxi de la calle así de sencillo o sea para no para no ponerle o hacerle creer a la gente de que un taxi de aplicativo de este en particular de Uber es seguro no hay seguridad porque no ni siquiera hay no hay oficina o sea no hay una oficina donde tú dejes tus documentos los verifiquen te tomen una foto verifiquen tu dirección nada acabamos de escuchar que es a través de la página a través del teléfono y tomándote selfies 3.42 es que es cierto el chico nos acaba de decir la última llamada que es cada cierto tiempo te piden que verifiques que eres tú tomándote un selfie mientras maneja en la unidad wow cuánta seguridad Osvaldo en la línea de Capital hola Osvaldo cómo estás ay perdón Edwin Edwin cómo estás hola buenas tardes cómo estás Edwin bienvenido a Capital bienvenido si para opinar acerca de Uber de lo que están diciendo como dijo el compañero anterior yo también trabajo en Uber hace más de un año y medio y hace cuando yo me inscribí hace un año y medio no te pedían todos esos filtros de seguridad pero en este momento si te lo piden ¿cuáles son los filtros de seguridad que te piden ahora además del selfie? el certificado de antecedentes penales está firmado digitalmente vía PDF eso revisan ellos ya no es que tú tomas una foto o un certificado el certificado cuando tú lo bajas de la página web que creo que es del mismo gobierno lo firma digitalmente vía PDF y aparte de eso en la oficina si te toman un examen yo cuando me he inscrito me llamaron para que tomaran un examen psicológico y un examen dos tipos de examen no sé cómo se llaman de actitud eso de qué será pero si me tomaron el examen me tomaron foto me hicieron firmar un documento y toda la seguridad yo también digo he estado hablando de una persona que ha violado obvio que es muy lamentable que violen una persona pero acá también hay como en Prosegur creo que me imagino que tiene un montón de filtros de seguridad porque están manejando cantidad de dinero e igualmente la vez pasada hubo una noticia de una persona que robó el dinero y obvio que por eso se hizo responsable la diferencia la diferencia la diferencia es esta mira que si tú eres cliente de Prosegur y los contratas y uno de los trabajadores de Prosegur roba tu dinero tú además de meter preso al que robó el dinero te vas contra Prosegur en este caso han violado a la chica y la víctima ha tenido la suerte de poder encontrar al violador porque si no hubiera sido no es la suerte de encontrar si no por eso están los datos si no por eso los datos están registrados voy a repetirte lo que hace un momento leí ella pidió los datos del chofer y no se los dieron en una primera instancia los datos ya esa es una cuestión que también quería avisar porque los datos dentro de tu aplicación están los datos se quedan grabados los datos del conductor tú si te olvidas algo tú llamas y automáticamente te contactas pero igual el hecho es de que la empresa como tal el Uber el aplicativo no tiene ninguna responsabilidad simplemente hace Chao Pescao fue fulano fue fulano de tal ¿a quién denuncian? al profesor cuando violan a una niña en un colegio que pasa muy seguido acá en Perú afortunadamente no pasa muy seguido afortunadamente no pasa muy seguido y sí sí tienen responsabilidad los directores los auxiliares y por supuesto y estás hablando de instituciones públicas Uber Uber es una empresa empresa privada que le cobre el 25% al usuario porque supuestamente le da la garantía a los conductores le cobran el 25% no a los usuarios perfecto al conductor igual te descuentan el 25% y yo como usuaria del servicio confío en Uber y simplemente hacen ah fue fulano de tal yo no tengo nada que ver como le digo cuando conductores están diariamente trabajando de acuerdo contigo aunque sea disculpame aunque sea un caso aislado hay una mujer violada hay una mujer violada y eso no es un caso aislado esa víctima tiene nombre y apellido y eso no debe pasar en este país así sea un caso aislado el violador y la empresa deben pagar porque la empresa es quien ha tomado y ha tenido todo el tiempo para usar los filtros de seguridad para saber a quien ponen al frente de un auto no es un caso aislado vamos a la pausa comercial ya volvemos con Mónica Cabrejos